Siente tu cuerpo y siente tus emociones. Deja a un lado todas las cosas negativas del pasado que no sirven ya para nada. ¡Tú no! De que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. ¿Cómo os gusta darle la vuelta a todos para haceros las víctimas? Es que... Este es el primer momento cabal que he tenido en todo el santo día. ¡Alto policía! ¡Bien! Qué casualidad que al final siempre tengo que ceder yo, ¿eh? ¡Bien! ¡Bien!